Un tema central en la actualidad de la cadena cárnica desde la producción al consumidor final son las comprobaciones en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero por parte de los bovinos de donde procede el alimento. En tal sentido se realizan investigaciones tendientes a comprobar si el consumo de alimento por parte del ganado en relación a la eficiencia de conversión ofrecen datos que puedan determinar tendencias y validaciones en relación al tema. El licenciado Pablo Peraza, investigador de Iñea, realizó una interesante presentación en torno a este punto tras lo cual dialogó con nuestro equipo periodístico. Es un tema muy amplio que recién lo intentamos sintetizar en 20 minutos, así que vamos a intentar hacer lo mismo ahora. Lo que nosotros presentamos hoy fue la evaluación y el rol que cumple la eficiencia de conversión de alimento tanto en las características productivas como en las características medioambientales, la emisión de metálogos. Bueno, ¿qué resultados, qué datos se pueden dar al público objetivo, que en definitiva es el ganadero, para su manejo diario en búsqueda de estos objetivos? Bueno, lo que yo presenté en el día de hoy fueron las pruebas que realizamos en la central de prueba de Quijú, que fueron dos pruebas de engorde a corral. Sé que no es lo habitual, pero bueno, nos sirvieron para poder evaluar consumo, consumo real del animal y poder vincular la eficiencia de conversión de alimento, que nosotros lo caracterizamos como consumo residual, para ver la eficiencia de conversión, y vimos que los animales de alta eficiencia son animales que consumen menos y por ende, por la correlación entre consumo y emisiones, animales que consumen menos son animales que emiten menos metálogos. La selección genética por eficiencia, entonces, sigue siendo un tema central para el logro de la baja de emisiones. La selección por eficiencia es la herramienta que nosotros estamos viendo, que puede ser la que aporte y mejore para que Uruguay pueda cumplir con todas estas metas medioambientales que se está planteando, tanto con el acuerdo de París, como con recientemente solicitamos un crédito del Banco Mundial, el Banco Mundial ató las condiciones de pago económicas con el cumplimiento de las metas medioambientales. Entonces, bueno, yo creo que el camino que está tomando el país va por ese lado. Vimos y escuchamos en tu presentación que también depende mucho de la dieta. Hay dietas que generan más emisiones que otras. Vimos que hay dietas que generan más emisiones que otras por un tema de los consumos, porque varían las digestibilidades, pero cuando vimos entre las dos dietas la correlación, por ejemplo, la intensidad de metano, que es el metano producido por unidad de producto, en nuestro caso fue por kilo ganado, no vimos diferencias entre las dietas. Sí hay datos crudos de emisiones de metano entre las dos pruebas que son diferenciales, pero cuando uno corrige esos datos por intensidad o por rendimiento de metano, no hay diferencia entre los ingredientes. ¿Cuál es el camino a seguir entonces? Selección por eficiencia de conversión de alimentos. Ese es el camino por el cual creemos que es la herramienta que va a ayudar a que Uruguay mejore. Profundizar entonces la selección por ese camino. Sí, profundizar la selección por ese camino y continuar con proyectos que involucren la deficiencia, como los estudios de la microbiota ruminal y cómo la microbiota ruminal, ese dato te puede servir tanto para conocer la dieta, el manejo de la dieta que vos podés tener, dependiendo de la taxonomía que tiene el animal en el rumen, que no todos los animales del caíz tienen la misma microbiota ruminal. Y eso es lo que te dice a vos qué tipo de manejo vos podés tener con la dieta, por ejemplo. La biología es muy variable, seguramente no esté dicha la última palabra y el tiempo dirá si efectivamente la diferenciación de las dietas, en definitiva, van por ese camino. Sí, entendemos que sí, que van por ese camino, pero bueno, la incorporación de más... En estos temas estamos, no te digo en pañales, estamos arrancando. Pero yo creo que tener proyectos donde se investiguen este tipo de interacciones entre la eficiencia, entre los consumos, entre las dietas, con las microbiotas, con distintas razas, yo creo que es algo que va a aportar a que Uruguay pueda seguir posicionándose en temas medioambientales con la producción ganadera, que es muy importante en Uruguay.